¿Qué es Bélgica? Es que cualquier jugadora de las que han venido en esta ocasión pueden rendir al máximo nivel y así ha sido hoy, están lo mejor de ellas mismas, tanto en sus clubes como aquí en la selección y cada vez la cosa está más apretada y tenemos más difícil para decidir quién juega en el 11, qué 18 vienen o qué 23 van a venir a la Eurocopa. La verdad que sí, estoy muy contenta, sobre todo por demostrarle un poco a Jorge que tengo gol, que quiero estar aquí entre las 23 que vayan al Europeo y muy feliz también por la victoria con la nueva camiseta. Sí, creo que hemos demostrado que tenemos una gran selección, que da igual las jugadoras que vengan, que podemos ganar a cualquier equipo y que vamos a por el Europeo. Sí, obviamente esta victoria nos da mucha vida, yo creo que está claro que es un equipo que no tiene límites y bueno, agradecerle la oportunidad a Jorge, claro, y bueno, ya como te he dicho antes, estoy muy contenta y estoy muy emocionada porque estoy viendo que el equipo que tiene España es un equipazo. Gracias.